Es que yo soy, men, el instrumento Que cataliza el flow en el segmento No me confundas, no, yo represento Mi herencia cultural, pero por cierto ¿Qué te pensaste tú? ¿Que yo me había olvidado? No, con el control, cuidado, suena perfecto Más que resistente, potente pa' mi gente Instante que en el barrio es evidentemente real Y donde es reticente, y listo para hacer lo que suene bestial Yo creo que es suficiente, alimentando Yo voy células, moléculas, reticulando pa' las médulas Incrédulas, malévolas y trémulas Verás, en mi sonido en cada fase que eficaz No dejarás jamás de ser súper locuaz Dejando hueá para la posteridad Marcando el paso para que pueda llegar Así que hablando lírica, fenomenal Más que estelar y colosato, ininstalar El flow que te conecta El flow que te conecta Mira que en la rima yo soy pionero Vengo a mostrarte como es que lo quiero Cae perfecto, mi flow ligero Directamente de la calle Callejero En realidad, graffiti directo Con la silueta dando el golpe perfecto Yo proyecto desde las platinas Combinaciones con el arte en disciplina Enfoco todo lírica de cuatro esquinas La vieja escuela no se anda con pamplinas A menos que no vistes, aproxima Leta, rima, no termina, bro Repito lo que quiero es darte lo que controlo Mime este pronóstico De inmediato lo que comenzó De inmediato lo que comenzó Que no acabó donde empezó El flow que te conecta 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 Es fácil con el tiempo yo he experimentado En sí súper dotado Yo avanzo siempre con el mismo tempo Es como represento Buscando siempre lo que te mantenga alerta En la planeta tierra Yo sigo aquí y sigo dando guerra Tú haz como te convenga En el monitorio voy marcando el paso Avanzo, dejando estupefacto Soy la secuela, siéntese el impacto La vieja escuela tacto Líricamente nada se compara Con esto que te traigo En tu console escucha como caigo El flow que te conecta 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 It's going to get it's going to get it's going to get Es lo que te conecta 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 Blackbeat 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 Gracias.